El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí Oye mi ritmo de azúcar, oye lo que te canto Báílalo ahora, mi ritmo si está gustando Vengo azúcar, vengo azúcar, baila mi ritmo azúcar Báílalo ahora, mi ritmo azúcar, y vas a con mi dulzura Vengo azúcar, sabrosura yo te haré Vengo azúcar, suena gorda de verdad Vengo azúcar, vengo a probar que a mí Sonido, sangre, barro colombiana Vengo azúcar, azúquita para ti Vengo azúcar, azúquita para ti Vengo azúcar, azúquita para ti Sonido, sangre, barro colombiana Vengo azúcar, azúquita para ti 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 Sonido, sangre, barro colombiana Vengo azúcar, azúquita para ti Vengo azúquita para ti Vengo azúcar, vengo azúcar, vengo azúcar Vengo azúcar, vengo azúcar Vengo azúcar, vengo azúcar Vengo azúcar, cuando suena mi tramborro Con dulzura de verdad Vengo azúcar, vengo azúcar Y la voz a mi vecindad Y la voz a mi vecindad Y la voz a mi vecindad Gracias por ver el video